Cuenta la leyenda que el nombre de esta cascada se debe a que hace muchos años aquí habitaba un gran tigre que al verse amenazado saltaba sobre la cascada buscando un lugar seguro. En el sector de San Vicente, el ladero de Tilapias, donde podemos observar miles y miles de peces que dan un hermoso espectáculo, sin dejar de visitar el balneario del río Caoní. ¡Suscríbete al canal! Nuestro recorrido continúa en el sector de La Celica, donde encontramos el balneario del río Pitzará. En sus inmediaciones podemos encontrar especies vivas como el cien pies o las hormigas obreras en su faena de trabajo. Los trabajos de las hormigas en sociedad nos recuerdan los comportamientos de nuestras familias y de nuestra sociedad. Por ejemplo, las hormigas obreras cuidan las larvas, las alimentan y las lavan. Las hormigas pueden comunicarse entre ellas y pueden comunicar, entre otras cosas, las direcciones donde se haya la comida y dar alarmas. Nuestro recorrido por los ríos y cascadas del Cantón finaliza al conocer el balneario de Caoní. Una gran particularidad tienen todos estos sitios de Pedro Vicente Maldonado, y es que se encuentran a pocos minutos de la cabecera cantonal, a los que se puede llegar por vías lastradas, donde no se requiere de mayor esfuerzo, y que son lugares espectaculares, únicos de Ecuador Mundo Adentro. En Pedro Vicente Maldonado, todos los sábados se realiza la feria ganadera más importante de la provincia de Pichincha, donde encontramos una gran cantidad de ganado, que se comercializa para todo el Ecuador. La infraestructura hotelera en el Cantón es muy importante. Aquí encontramos infinidad de resorts cinco estrellas, como El Paraíso, la hostería Ayalid o Arashá, que cuentan con grandes instalaciones y todos los servicios, para hacernos sentir como en nuestra propia casa. Una amplia gastronomía nos espera en Pedro Vicente Maldonado, donde se destaca la tilapia envuelta en hoja de plátano, o el exquisito ceviche de palmito. Es que esta tierra es una de las principales exportadoras de este árbol, que abunda en el cantón, y es una de las principales fuentes de ingreso de la población. El ceviche de palmito, un manjar de nuestra tierra, que lo encuentra aquí, en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Sitios únicos de nuestro planeta, con ecosistemas vivos, gran infraestructura hotelera de servicios y con gobiernos municipales que realizan un gran trabajo para desarrollar estos cantones, donde la naturaleza y el hombre conviven en perfecta armonía. Bosques, ríos y cascadas que son frágiles y que debemos cuidarlos para que nuestro planeta sobreviva. Comunicación vivos, brázquez que se pe�� en heute. Comunicación vivos, por hel labs en cooper Pocah+, montaje referencia a los